Bienvenidos a mi canal de trucos y tips sencillos. Feliz año a todos, hoy les traigo un video diferente. Después de todos los gastos, viene la hora de ahorrar y llegar a fin de mes. Aquí les traigo unos trucos que seguro que les servirá de ayuda. Así que sin más espera, vamos allá. El primer truco les hablaré de cómo ahorrar dinero en gasolina y viajes. El truco está dividido en dos partes. La primera parte de un conductor que busca acompañantes de viaje. Para repartirse la gasolina entre todos. Nos daremos de alta en Facebook o con la cuenta que tengamos. Ya sea Gmail, Homemade o cualquiera. Una vez dentro, picaremos publicar un viaje. Y rellenaremos el trayecto que vayamos a hacer en ese momento. El primer punto nos pregunta con qué frecuencia hacemos el viaje. Como yo les hago un ejemplo, picaré una vez. Pero si hacen el viaje para trabajar cada día, picaré la otra opción. El segundo punto es donde tú sales para recoger. Y el destino donde vamos a llegar. Si por el camino pasas por alguna ciudad, lo allaniremos también aquí. Como les dije que es un viaje de trabajo, será de ida y vuelta. Pondremos la fecha y hora que queramos en ese momento. La ida y la vuelta. Daremos a continuar y nos saldrá la aportación que cada uno tendrá que pagar. Aquí lo importante es que pongamos una explicación de por qué vamos a viajar a Girona. Porque así las personas se quedarán más tranquilas. Aceptamos las condiciones y damos a continuar. Para terminar el proceso, pondremos nuestro número de teléfono. Así se publicará el viaje. En esta segunda parte, os explicaré la opción del lado del acompañante. Es decir, la persona que sube al coche con el conductor. Haremos más o menos lo mismo que la anterior parte. Salida, hora y fecha. Solo que buscaremos un coche que nos lleve. Escogeremos el que más confianza nos dé. Y una vez dentro, podremos escribir alguna duda que tengamos. Veremos también comentarios de algunas personas que han viajado con ella o con él. Las plazas del coche que ya están ocupadas. Y las ciudades por donde vamos a pasar. El segundo truco es ahorrarte dinero en supermercados. Como por ejemplo, comparando precios de un producto en varios supermercados. Para ver en cuál sale más barato y así poco a poco irnos ahorrando dinero. Nos daremos de alta con nuestro correo en la página Carritus. Iremos seleccionando los productos que compramos a menudo para comparar precios y ver en qué super nos sale más barato. Les voy a hacer un ejemplo con los potitos de bebé. Y como veis, el mejor precio en este caso es en el día. El tercer truco es ahorrarte dinero en viajes. Ahorrar algunas veces no significa privarse de algún capricho. Eso sí, si sabes dónde encontrar los caprichos baratos. Y si les gusta viajar aquí, encontrarás los vuelos más baratos de internet. Yo les hago un ejemplo sin darme de alta, pero si querés comprar un viaje, tenés que registrarse. El ejemplo que les hago es de Barcelona a París. De ida y vuelta. Y cogeremos la opción del mes más económico. De esta manera, la página nos muestra cientos de compañías de vuelos en las que sale el mes más económico. Cogeremos el 5 de mayo y volveremos el 9 de mayo. Y saldrá a 30 euros por persona. Como podéis comprobar, es muy económico. Pulsaremos ver vuelo y saldrá el itinerario. Volveremos a pulsar y entonces nos mandará la página de la compañía. Clicaremos el estándar, que es el más barato. Nos mandará la página donde podremos comprar el vuelo. Ya que te has dado un caprichito barato viajando, no te vayas a llevar un susto a ver los precios de alojamiento de los hoteles del sitio donde has ido. Porque al final de qué sirve el vuelo salga barato, que el hotel sale carísimo. Por eso, en esta página, puedes encontrar apartamentos alquilados a un precio infinitamente más barato que un hotel. Pondremos el sitio donde vamos, la fecha de salida y de vuelta. Y cuántas personas van y buscar un apartamento. Hace tiempo que no renuevas tu fondo de armario, porque siempre llegas justo al final del mes. Pero no te preocupes más, porque en esta página puedes encontrar ropa de segunda mano en buen estado y a un precio barato. Pero si aún así no te puedes permitir, hay una otra alternativa. Y es que en la misma página puedes vender tu ropa y ayudar a las ONG. Clicamos la opción de mujer y escogemos entre todas las categorías, qué es lo que queremos escoger y la talla. Como veis, la ropa es de buenas marcas y con precios rebajados. Y buscamos la que más nos guste. Es ahorrar comprando y vendiendo cosas. Si aparte de ropa necesitas comprar otros artículos, esta página que te muestro es una de las más baratas que puedes encontrar. Y se llama Wallapo. Pero lo más impresionante de esta aplicación es que si lo piensas, o por lo menos a mí me pasa, siempre hay un montón de cosas en casa que no las utilizas. Y lo único que haces es acumular polvo y vendiéndolas a través de esta página puedes sacar un extra de dinero muy interesante. Si quieres comprar, solo tenéis las categorías que os gusten y comprar lo que necesitas en ese momento. Pero si quieres vender, tienes que escribir el producto y en la siguiente parte subir una foto. Y dar una explicación de lo que vayas a vender, el precio y los extras. Y dar tu ubicación de qué país seas. Por último, si quieres tener un detalle haciéndole un regalo a una persona sin gastarte mucho y encima que sea un regalo muy original, aquí te dejo unas páginas. Tiger y Alejo. Tiger y Alejo. Espero que te haya gustado el primer vídeo de este año. Dale me gusta y suscríbete porque me ayudaría mucho para poder seguir haciendo nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.